Buenas, aquí YoKos91 comentando temas con vosotros y nada, bueno, hoy es domingo de promoción así que hoy estamos con Potencia Vulcano lo que pasa es que estoy solo porque le venía mal también hacer la entrevista y tal, entonces bueno, yo recomiendo que hagáis la entrevista conmigo para así que contéis lo que queráis de vuestros canales pero bueno, tampoco es imprescindible que la hagamos, puedo hacer la promoción yo solo si queréis así que nada, bueno, estamos aquí en el canal de Potencia Vulcano luego os dejaré el link en la descripción tanto el link como el Twitter y todo para que os pongáis en contacto con él si le queréis ayudar, pues mejor para todos la verdad es que el chaval se lo merece y nada, bueno, estamos aquí en su canal entonces bueno, por ahora no tiene capturadora pero me ha dicho que está en ayudades y se la comprará entonces bueno, es una cosa que le han dado bastante bien sobre todo a su canal porque las partidas que sube están guapas y tal están bastante bien y nada, de juegos ahora mismo en el canal pues como veo, bueno, como vimos tiene Call of Duties tanto el modo Warfare 3, el modo Warfare 2 y Black Ops tanto modo Zombies como partidas multijugador online y tal y lo que me llama mucha atención es que tiene un 2.0, un Slender o sea que eso está bastante bien cuando ya tenga pues una capturadora para o algún programa para coger el vídeo bien está bastante chulo los 2.0 sabéis que son partidas donde se ven la cara a los jugadores mientras juegan y tal y la verdad es que merece bastante la pena entonces bueno, otra cosa de lo que está hablando con él va a ser las incorporaciones de juegos a su canal porque como os he dicho ahora solamente tiene pues 4 juegos pero bueno, va a introducir bastantes ahora estas navidades voy a seguir un poco hablando de las listas de reproducción que tiene como podéis ver en listas de reproducción aquí tenemos unas MOABs y luego partidas de Zombies entonces bueno, pasaros por esa lista de reproducción que está bastante bien y nada, bueno, como os he dicho va a introducir nuevos juegos a su canal que van a ser el FIFA 13 o sea que un juego bastante chulo que espero tener dentro de poco para subir al canal también y bueno, que el FIFA 13 con capturadora pues va a ser brutal o sea que en su canal va a dar la pena verlo el Assassin's Creed 3, otro jugazo que también está interesante tenerlo y que bueno, pues como lo mismo capturadora con los gráficos que tiene y tal va a ser unos gameplays impresionantes así que bueno, seguimos también va a subir como no, Black Ops 2 para todos seguidores de Call of Duty y fan de esta saga vais a tener Black Ops 2 aquí en este canal entonces bueno, vamos a apoyarlo un poco vamos a darle un empoconcito para que todos estos juegos que se vaya comprando y todas estas cosas que vaya metiendo al canal pues surjan un poco de efecto tanto la captura de la obra y tal porque bueno, son gastos que se hace a la gente que quiere prosperar y que tiene ilusión yo creo que eso tenemos que saberlo ver todos hay que, pues bueno, valorarlo un poco y aparte de esto, bueno, va a subir más Slender, me ha dicho va a seguir con el Slender, seguramente el capítulo este de Slender de RodaTurno está guay, está chulo encima es un 2.0 así que nada, hay que apoyarlo un poco para que siga subiendo estos 2.0 y para que mola bastante espero que le echéis un ojo y bueno, luego el tema de Minecraft va a subir también Minecraft al canal que Minecraft siempre es un juego que a la gente le gusta bastante que tiene bastantes seguidores aunque todavía no he subido ningún vídeo de Minecraft bueno, como he dicho, empezar a subir no me ha explicado muy bien en qué consistirá pero bueno, si queréis jugar a lo mejor en un server seguro que pues él puede jugar con él o lo que sea seguro que tiene algo por ahí en mente así que nada, bueno, hablar con él sobre todo estas cosas que os he comentado un poco y espero que lo olvidéis porque, pues como veis, el canal ya tiene tiempo no es que él haya dado una patalea una pataleta, perdón y ha dicho, bueno, me quedo un canal ahora y ya está, no, o sea, el canal, como veis es de febrero de este año o sea, que ya lleva casi un año ya metido en YouTube que el chaval sigue subiendo vídeos sigue queriendo, pues, prosperar aquí un poco en en el mundo de YouTube entonces, bueno, yo sé que hay que valorarlo que no ha desistido ya que me han dado el YouTube a mierda sino que ha seguido intentando mejorar y prosperar y conseguir un poco de visitas y suscriptores entonces, bueno, yo creo que si le ayudamos un poco nada más tenga la captura habrá visto los jugados que os he comentado y si encima ya tenéis vuestro apoyo ya yo creo que, pues, puede llegar lejos, ¿no? ¿por qué no? entonces, nada, yo desde aquí mandarle un saludo decirle que mucha suerte con el canal y deciros a vosotros que espero que ayudéis porque no os cuesta nada y, bueno, y la verdad que el chaval, como os digo, lleva un año ya que no es un aquí te pillo aquí te mato de mucha gente que se hace un canal y lo abandona, ¿no? ya lleva un año casi entonces, bueno, yo creo que eso hay que valorarlo entre todos ya mucho más tiempo que yo entonces, bueno, yo creo que joder, hay mucha gente que he conocido yo que ha empezado con el canal y luego dice, hostia, esta es una mierda, lo dejo pero, en este caso, no, o sea, ya casi un año o sea, es un montón de tiempo y que, a pesar de que no ha tenido muchas reproducciones en sus vídeos siga tirando para adelante yo creo que es algo que se ha de valorar porque es algo que se nota que le gusta porque, a pesar de que la gente no, a lo mejor no valore o no vea sus vídeos el chaval dice, coño, a mí me gusta, me voy a seguir entonces, bueno, pues, yo creo que es un punto a favor para llegar lejos para ser un gran youtuber y, eso, entonces, nada un poco de apoyo y de ayudarle y estaré bastante agradecido así que, nada, mandarle un saludo desde aquí esta vez, y otro para vosotros y, nada, bueno, espero veros pronto por el canal así que, nada, un saludo a todos y aquí yo que os comentando adiós